La portavoz de Empleo y Empresas del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gemma Guerrero, ha denunciado hoy que el Gobierno de Paje destruye empleo, sube los impuestos y pone en riesgo los servicios sociales de la región. Así se ha pronunciado Guerrero en la rueda de prensa previa a la celebración de la Comisión Parlamentaria de Empleo y Empresas, donde ha recordado que para el Partido Popular de Castilla-La Mancha la prioridad es la creación de empleo, apoyando a los autónomos y empresarios, ya que dice que son los que generan riqueza y así se fija población y se evita la despoblación que afecta a muchos municipios y comarcas de nuestra región. En este sentido, ha indicado que el Grupo Parlamentario Popular presentará próximamente en las Cortes Regionales una proposición no de ley para instar al Gobierno regional a que baje los impuestos en la región y evitar así que las empresas se instalen en la comunidad vecina de Madrid por el hecho de tener mejores condiciones fiscales. Consideramos también fundamental para este apoyo de las empresas la bajada de impuestos, como han hecho comunidades, como es el caso de Madrid y de Andalucía. Vamos a presentar una proposición no de ley también con una bajada generalizada de impuestos, al objeto de evitar así también que las empresas se instalen en otras comunidades simplemente por el hecho de pagar menos que en Castilla-La Mancha. Además de esto, Guerrero ha lamentado que la consejera haya comparecido tarde en la sede parlamentaria teniendo en cuenta los malos indicadores económicos que apuntan que nuestra región está débil, tal y como lo han demostrado los últimos datos de desempleo del mes de agosto con 2.112 parados más. Para nosotros la consejera comparece tarde, tarde teniendo en cuenta que hace ya más de dos meses que se formó el gobierno y teniendo en cuenta que todos los indicadores, tanto económicos como sociales, parecen apuntar a que nuestra región está débil económicamente. Por ejemplo, el paro, en los últimos datos publicados en el mes de agosto, subió en 2.112 personas y lo más importante, lo que es la afiliación a la seguridad social y la contratación bajaron durante este mes. Por lo tanto, estos datos son preocupantes.